Yo, por ejemplo, esta mañana a las seis y cuarto estaba corriendo con la madre con la que voy a correr. Claro, es una locura. Me he levantado a las seis menos cinco para a las seis y cuarto correr y a las siete y cuarto estaba sentada empezando a trabajar. Trabajo, también tengo suerte, mi empresa me deja trabajar desde casa. Entonces, pues también hay media hora, una hora al día que no gasto en desplazarme. También soy flexible. Si un día tengo muchísima carga de trabajo, pues a lo mejor a las diez cuando hago esto a los niños me vuelvo a poner a trabajar hasta las doce. No me quedo de cuatro y media a seis y media porque no tengo opciones de dejar a los niños. O sea, es trabajo de diez a doce en la noche, que no es a veces muy divertido, pero compatibilizas. Además, sacamos tiempo libre porque él, por ejemplo, juega al baloncesto un par de noches y yo consigo ir a nadar un par de días, a correr otro par de días a la semana y además voy a clase en música. Madre mía, vamos. Pero es mucha organización, hasta el infinito y más. Madre mía, vamos.